¿Qué es la etapa de preparación al campeonato? ¿Qué es la etapa de preparación al campeonato? La verdad es que hemos hecho un periodo preparatorio de buena forma, de muy buena forma. Al menos desde el dibujo táctico da la sensación que la idea parece ser la misma. Preguntarte, ¿qué le agregaste a este equipo en esta pretemporada? ¿Más verticalidad? ¿Un poco de presión más adelante? ¿Qué crees vos que le aportaste del sello ragio a este equipo? Más allá de lo que yo lo he dicho en el inicio de mi periodo, de mi siglo como entrenador, junto con los muchachos que están conmigo. Newell, por todos los medios, mantiene la base de la fisonomía de jugar bien, del gen del buen fútbol. El equipo sí ha sufrido, tiene algunos jugadores nuevos en su supuesto once ideal que yo estoy todavía probando, porque todos los jugadores están teniendo chances, la mayoría está teniendo chances de jugar. y que algunos jugadores se vayan adaptando al jugar con continuidad, que no lo venían haciendo. Y sí, estamos tratando de darle un poquito más de vértigo en la parte ofensiva. Sabemos, y yo soy consciente, de que el equipo tiene que seguir jugando bien. Pero con un poquito de más llegada al arco contrario, con más gente, no ser tan a veces previsible. Todos los entrenadores tenemos algunas cosas nuestras, de nuestra propia forma de que juegan nuestros equipos, pero siempre adaptada y siempre con la fisonomía de juego que tiene el equipo incorporado. Gustavo, y hablando de esa base futbolística, se te fue Guzmán, llegó Gustari, el retiro de Gabriel Eince, por estas horas parece indicar que se va a confirmar lo de Coti Fernández. Bueno, y falta de ese delantero, te noto conforme, pero falta de ese delantero a la espera por Nacho Escoco. Bueno, principalmente eso, en cuanto al once, me parece que a tu pedido le hace falta por lo menos ese delantero. Sí. No te podés quejar, digo, ese optimismo del cual hablaste en una de las conferencias. Soy un eterno insatisfecho. Bien. Bueno, de igual forma, un plantel competitivo, Gustavo, para jugar el torneo, pero antes para debutar en la Copa. ¿Cómo crees que pueden llegar los últimos que se sumaron o que se van a sumar, el caso de Gustari, el caso de Coti, y Nacho si viene, al partido con Talleres en Rafaela? Primero, tengo máximo optimismo en la llegada de Ignacio. Después, todos los jugadores que se están incorporando al plantel. Primero, si el equipo ha sufrido bajas importantes, desde las puertas del vestuario, desde la cancha, en todo sentido. Pero bueno, hay que, la llegada de Oscar ha jerarquizado aún más al plantel. Estamos ahora definiendo la llegada de Leandro. Cuando se nos sume Maxi, y cuando lo tengamos a Escoco, vamos a tener de nuevo un plantel altamente competitivo. Creo que Newell está bien. Yo estoy tremendamente conforme con la gran predisposición, con la ayuda que me han dado los jugadores para que este tránsito, hasta mañana que termine la etapa preparatoria, sea por demás de satisfactorio y que lleguemos sin ningún, no vamos a tener ninguna excusa al viernes. Te traslado preguntas del hincha. Vimos el amistoso de Unión, obviamente los ves todos los días trabajar y además jugaron dos partidos más. ¿Cómo está Ustari? ¿Cómo está Mateo? Y que nos cuentes algo de Mauricio Tevez, esta aparición, por momentos jugando en el primer equipo, en la base titular. Oscar está muy bien. Al igual que Diego, hemos recuperado, en Diego hemos recuperado un jugador. Tanto él como los muchachos más grandes del plantel han hecho una excelente pretemporada. Yo he tenido acá jugadores, que por eso los destaco continuamente, que se han hasta infiltrado para entrenar. Y yo eso lo veo. Desde mi lado de entrenador uno se sienta tranquilo y sabe qué clase de jugadores tiene. Después están en competencia, Oscar, con Hoyos y enseñándole el oficio de arquero a Ezequiel, a Unzaín. Y Diego poniéndose a tono después de una lesión que lo ha tenido a maltraer. Pero siempre pensando en sumar. A Tevez, bueno, lo dirigiste... Sí, a Mauricio lo dirigí en novena. Lo empecé y lo dirigí este año cuando yo arranqué el inicio en mi categoría, en quinta división. Mauricio es un delantero, un extremo a la antigua. Es un muy buen jugador, se ha adaptado de muy buena manera y con rapidez a lo que es entrenar al ritmo de esto, de cómo entrenan en el grupo de jugadores de primera división. Hay que dejarlo tranquilo. Que juegue, que es lo que mejor hace. Gustavo, dos consultas. La primera, recién hablabas de tu optimismo porque se cierre lo de Nacho. Te pregunto si pudiste hablar con él y si, digo, la llegada de Nacho se puede dar a lo mejor, con suerte, la próxima semana. Si crees que puede llegar para el inicio del torneo o eso es algo que recién lo vas a poder ver cuando lo tengas acá. A veces es... Sí he hablado con los jugadores, he hablado con Ignacio. Son cuestiones después que van entre él y yo. Y yo no creo en la suerte, sí creo en la gestión. Y en las ganas de él de jugar acá. Por sobre todas las cosas. Sí, hubiera querido entrenar hoy. De todas maneras, él está entrenando con Sándor, me decía ayer Pablo Morosano que empezó a entrenar allá. Digo, ¿crees que puede llegar para el inicio del torneo si fuera necesario? Sí, no hay que saltear etapas. Primero me gustaría tenerlo acá en Bellavista. Después, es un caso parecido al de Maximiliano. Cuando vienen, siento con ellos, yo soy un tipo simple, tranquilo, común. Me toca ser el entrenador del equipo, que no es un dato menor. Pero se habla, todo se habla. Y bueno, respecto a eso, la otra pregunta tenía que ver con Maxi. Si ya estimaste con él, obviamente, estos días que se va a tomar, ¿crees que ya establecieron cuándo vuelve, cuándo, digamos, él ya está a disposición tuya? Es un caso distinto. Es como Mauricio con Tevez. Maxi vino del Mundial. Esta es su casa, este es su lugar, este es su club. Yo lo dejo tranquilo. No me gusta molestarla a esta clase de jugadores. Molestar a veces, no sé si es la palabra indicada. No los quiero abrumar, ni decirles, yo estoy desesperado por entrenarlo. Pero me parece que van por otros tiempos. Respeto mucho las trayectorias. Después, yo tomo decisiones. Pero hay cuestiones de la vida particular de cada uno. Y en especial de Maximiliano, yo respeto sus tiempos. Son decisiones que tomo yo. Gustavo, bueno, esperaban a Ceba Domínguez. Bueno, Vélez puso un dinero, lo quiso retener, parece muy difícil. Llega Fernández. ¿Qué referencias tenés vos de la cercanía deportiva de Fernández? Viene a ser el 2 de tu equipo. Viene a pelear con Guillo Ortiz. Y la otra consulta también tiene que ver con el tema del arco. Si puede ser que tal vez Hoyos comience atajando por Copa Argentina. O si no lo tenés definido aún. Todas las llegadas de Leandro, en particular de Coti, yo siempre apunto, ante la baja del retiro de Gabriel, y la necesidad de incorporar un central, yo siempre apelo al corazón Newell. Con él, con Ignacio. Me parece que Newell, y ayer escuchaba a algunos jugadores en Buenos Aires, este club se ha vuelto especial y una sana envidia hacia el resto del fútbol argentino, y la verdad a mí me da tremendo orgullo estar sentado donde estoy y entrenar a estos jugadores. Viene a competir. Lo mismo para el caso del arco. Después, los técnicos vivimos tomando decisiones. Tengo una semana todavía para el inicio del campeonato. La tienen ellos para entrenar y ver qué es lo mejor para Newell. Gustavo, dos preguntas. La primera tiene que ver con dos nombres. Vanega y Samuel. ¿Qué nos podés decir al respecto si existe una posibilidad que alguno de los dos pueda volver a Newell? Y la segunda, en el caso de que Scoco se incorpore finalmente a tu equipo, preguntarte si en tu cabeza existe la posibilidad de armar precisamente un equipo con Ponce y con Scoco dentro del campo de juego. Los dos jugadores que nombró en la primera pregunta son dos jugadores pesados para la historia del club. Por el presente, por lo que dieron, por lo que jugaron, por los lugares a donde jugaron. Yo hay cuestiones que las prefiero mantener. Son charlas mías con los dirigentes. Yo, un entrenador primerizo, no puedo dar opinión pública de semejantes jugadores de fútbol. Los dirigentes saben lo que yo opino. Después, siempre el gen jugar bien va por arriba del sistema. Pueden jugar tranquilamente juntos. Gustavo, ¿cómo has visto...? No necesariamente tenemos que jugar con tres güines. Con dos güines y un nueve. A veces se puede jugar con tres delanteros centros. En el fútbol argentino hay equipos que juegan así. A lo mejor nosotros podemos hacer el otro. Pero tenemos que entrenar. Gustavo, ¿cómo has visto a Faraveli? Teniendo en cuenta que, bueno, si bien es un jugador del club, es una cara nueva que se va a ver en esta temporada. ¿Y en qué lugar, en qué posición lo crees y lo vas a ubicar? Lorenzo está muy bien. Yo apelé a él a una revancha futbolística acá en el club. Pasó muy bien el proceso de adaptación a entrenar nuevamente en el fútbol argentino. Y va a variar de acuerdo a su posición en el campo. Puede llegar a variar de acuerdo al sistema o a la forma de atacar que tenga el equipo. Puede jugar como interno, puede jugar como un extremo disfrazado. Juega bien. Mayor problema para el entrenador después. Muchos jugadores que juegan bien lo que hace mejor es fortalecer al grupo. Gustavo, ¿qué nos podés contar de talleres? Que será, bueno, el rival del arranque de tu ciclo en esta competencia particular, en que se juega, no se juega sistemáticamente, pero que... Bueno, que todos aquellos que la ganaron, la festejaron, más allá de que algunos la hayan inmuneado desde la conformación del equipo y hayan priorizado quizá, obviamente, Sudamericano, Libertadores o el propio torneo. Un equipo completamente nuevo, que siguen llegando jugadores hasta el día de hoy. Vamos a jugar... No hay excusas, vamos a jugar en una cancha que nosotros no estamos acostumbrados a jugar, por las dimensiones. Y siempre cuando juega un equipo de una categoría inferior a uno que está en primera, se sobrepone al poco rodaje que tiene con el espíritu y las ganas. Nosotros tenemos que hacer una buena presentación, vamos a ir con lo mejor que tenemos, con lo que yo creo que tiene que jugar. Después, en la cancha se verá. Pero es un equipo que tiene una gran historia, pero es un equipo nuevo, completamente ha llevado, creo que ya lleva incorporado 12 jugadores. Bien. ¿Cómo... Bueno, no ha sido nunca un jugador más Lucas estos últimos tiempos. ¿Cómo viste la pretemporada de Lucas? ¿Cómo está? El capitán es el jugador diferente que tenés en la mitad. Excelente. Desde lo físico, bueno, solo la lesión de Figueroa, ¿cuál es la evaluación que hizo el profe? Supongo que deben estar muy conformes. Y si sos optimista de que Víctor Figueroa te llegue al partido con talleres, más allá de que prácticamente no pudo hacer fútbol. Sí, ha participado de algún entrenamiento futbolístico que hicimos entre nosotros. Víctor es igual. Mejor dicho, es un caso igual que a los que como nombré al principio. A Diego, a Mateo, a Lucas, a Víctor López. Les gusta entrenar. Han entrenado muy bien, el equipo llega bien, llega con buen rodaje. Yo al equipo, al grupo lo veo bien. Está bueno venir, está bueno ser el entrenador de este grupo de jugadores. Muy bueno. Yo lo disfruto constantemente. Ellos me han hecho lo que dije anteriormente en la primera pregunta. Se disfruta el día a día. Muchas gracias. A ustedes.